¿Qué onda gente? ¿Cómo va eso? ¿Se me escucha bien ahí? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Ya se me escucha bien? Déjenme buscar una cosa que se me había olvidado. Steven Lizarzaburupesua Cheer X50. Hoy también planeas calentarte tío jajaja. No, no creo. No creo. Eh, no encuentro nada de la cultura del honor. Bueno, vamos a ver. Hoy no voy a estar mucho rato que tengo aquí unas cositas para hacer, pero de esto sí vamos a hablar porque es el tema del día, sin lugar a dudas. Creo que es el tema que más espinas ha levantado. Pues es el tema de este Alberto Pugilato, este hombre, y Jaime Caravaca. Un apellido más interesante. No sé si será un nombre artístico o algo. Caravaca. Bueno, este de acá. Bueno, a ver, para mí ninguno de los dos, al menos yo, lo considero verdaderamente de derechas, pero si lo quieren catalogar como derecha, o gay, no me voy a enojar. Pero lo que le dice Caravaca a Alberto, en una publicación de una foto con su hijo, es nada ni nadie podrá evitar la posibilidad de que sea gay. Y de mayor, se arte de mamar. Voy a... No sé si estas cosas las puedo decir así por la libre empresa. Ángel Orenes Ortega, Just Resubet for 3 months. Hoy es aniversario, Brin. Un abrazo, bro. Tío Brin, había un video interesante donde dicen que los Nancy's no son socialistas. Te lo paso. Es que yo no necesito ver ningún video. O sea, yo he leído sobre el tema. Y ya está. O sea, yo no necesito. Se dice que hay una tercera vía. No existe una tercera vía. Esto lo demostró Mises ya, pero bueno. Nada ni nadie podrá evitar la posibilidad de que sea gay. Y de mayor, se arte de mamar de eso de negro. Y de negro obrero. Nada de futbolista. Qué sabio es el tiempo. Toca esperar. Bueno, esto se lo puso en una fotografía en la que Alberto estaba con su bebé de 3 meses. Se lo estaba diciendo el bebé de 3 meses de Alberto. Y Alberto se enoja, va y le pega. ¿Ya? O sea, mucha gente creo que ha visto el video. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, qué dice la prensa española. Vamos a ver qué dice la prensa española. ¿De manera proporcionada? No. ¿Se resuelve la realidad? Si este señor necesita... Es que tiene que ser proporcional. La respuesta tiene que ser proporcional. A ver, vamos a ver. MrSmile8Cheer. X50. Oscar, te viste el video de Diego Saúl Reina sobre los venezolanos inmigrantes en NYC y cómo los justifica. No, no lo he visto, bro. No lo he visto. Para estar en paz, aporrear a uno que ha sido absolutamente desafortunado, lo que quieras. Pero si para estar en paz necesita esto, es que tiene un problema serio. A ver, están diciendo que el que tiene un problema serio es el padre del niño. La persona que dice que el niño se va a estar comiendo pollos de negro, ese no tiene ningún problema. ¿Ok? Los chistes sobre los niños... Bueno, chistes, ¿no? Porque hay que ver a quién le da risa también, pero bueno, vamos a tomarlo como que es un chiste. Eso no tiene ningún problema serio. Que el caravaca te esté diciendo que tu hijo se va a estar comiendo, no hay ningún problema con eso. Eso no implica ningún tipo de problema ni nada. Que el padre defienda, de alguna manera, a su hijo, eso sí es un problema serio. Todo lo que es. La violencia. Desafortunado. O sea, indudablemente ha sido absolutamente desafortunado. El humorista es muy desafortunado. Pero es peor que desafortunado. Dice la señora que el humorista es desafortunado, pero que el padre es el que tiene problemas serios. Que el humorista nada más es desafortunado. El humorista. Un saludo. Saludado para Maricel y para toda la gente que vengan desde allá. Un abrazo grande. Ah, pero es que este es el problema. Por ejemplo, yo estuve viendo un video de Bebonia Verpe y ella estaba diciendo que eso se archiva generalmente. Y que no llega a ninguna parte. Y que en última instancia, si te llegaran a dar un resultado, sería en cinco años. Y bueno, tres, cinco años, los años que sean. Gastando dinero en abogados, en trámites, en papeleo, en esto y en lo otro. Y capaz que, bueno, con suerte te pagan dos mil euros, por ejemplo. En cinco años, después de todo lo que te gastaste en el tema de justicia y todo esto. Miren, hay un tema en nosotros los latinos, hispanos en general. La primera vez que yo escuché hablar del tema del honor, la cultura del honor. O que lo leí, porque esto lo leí. Fue en el libro de Old Liars. No lo había escuchado mencionar. Después hubo otro libro que también mencionaba la cultura del honor. Y casualmente en el juego de Ender, también. Cuando Ender ataca a Bonzo. Bonzo era español. En el libro, en la película, nada de esto te lo dicen. Pero también te describen. Por eso el libro está tan profundo y tan interesante. Porque te describen la cultura del honor que tenemos los... O que tienen los españoles y que lo han legado a nosotros los hispanohablantes en general. Tenemos esa cultura del honor. Esto se da sobre todo, bueno, por ciertos factores a nivel cultural. Madrazo grande. Esto se da por ciertos factores que son a nivel cultural. Pero también por cierta evolución social. Porque la cultura del honor, al parecer, viene de zonas con escasez. Con una importante escasez. Entonces, donde si a quien venía a robarte, tú te tomabas precisamente la justicia por tus propias manos. Generalmente era así porque no tenías quien te defendiera. Aunque esto pudo haberse dado acá en Estados Unidos también. Por ejemplo, no sé si han visto películas del oeste y todo esto. Donde se hacían los duelos y todas estas cosas. Bueno, pero el hecho es que la cultura del honor tiene sus cosas buenas y tiene muchas cosas malas también. Ojo, tiene muchas cosas malas también. Pero, en este caso, para mí ya se está excediendo el límite dentro de las redes sociales. Yo estoy de acuerdo con que cada cual día lo que le dé la gana. Y de hecho, estoy de acuerdo con las ofensas. Yo estoy de acuerdo con que se pueda afrontar. Luman Urdaneta Cheers. X100. Para mí el padre fue muy bueno. Si soy yo, le va peor. Puede ser. Pero nuevamente, todo esto está relacionado con la cultura del honor que les estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo normal es que a quien como yo te diga, uy, me lo hace a mí. A mí me lo han hecho. Exactamente lo mismo. Muy, muy, muy parecido. Varias veces. Yo lo único que hago es bloquear. Es verdad que te quedas caliente, yo qué sé, 5 o 10 minutos. Pero una vez que bloqueas, ya eso se te va. Y ya está. Pero claro, es en el anonimato. Cuando alguien que es público hace ese tipo de comentario, tiene que entender que le puede pasar este tipo de cosas. Yo no estoy apoyando la acción violenta como tal. Yo no es que la esté apoyando. Yo simplemente comprendo en la cabeza del padre por qué lo hizo. Yo lo comprendo. Yo lo puedo entender. Y hay gente que te dice, pero es que es de ultraderecha, facha y el otro. O sea, si vamos a justificar que alguien... Es como al de ultraderecha, facha, se le puede decir lo que sea. ¿Ok? Yo no estoy de acuerdo con la postura política del tipo. Pero me chupa tres huevos. Yo no lo veo como humor. Y fíjate, yo estoy de acuerdo incluso con que tú puedes insultar a la madre de alguien. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Lo que pasa es que después te tienes que bancar el resultado de tus palabras. Ese es el problema. Después tú te tienes que bancar, digamos, la respuesta que pueda venir por esas palabras. Entonces, claro, si después pasa algo de por medio, no puedes decir, ¡Ay, no, es que no me dejan hablar! ¿No? ¿Te dejaron hablar? Gracias. Bueno, vamos para allá. Es que los comentarios incluso es eso, rozan lo que es la pedo, ¿sabes? Cuando a mí me hacen ese tipo de comentarios con respecto a mi hijo, yo generalmente baneo, aunque no estoy a favor de banear. Yo, gracias, yo baneo generalmente por una cuestión de que sé que tú estás dando donde duele. Y yo sé cuáles son mis debilidades, como yo sé cuáles son mis debilidades, y tú, de alguna manera, le encontraste, lo mejor que puedo hacer es bloquearte, ¿sabes? Gracias, hermano. Gracias, bro. Sinceramente, es lamentable la mentalidad en Europa. España va de mal en peor. Defienden el humor pedo hacia un bebé. ¡Ojo, ojo, ojo! Yo creo que la mayoría de las personas en las redes sociales lo han apoyado al padre, a pesar del pensamiento político del hombre, lo cual para mí es un avance tremendo. Porque la mayoría de la gente, la mayoría de las personas que son padres, saben que, de alguna manera, es una respuesta hasta cierto punto lógica. Y yo creo que el humorista, que ya pidió perdón, por cierto, y eso lo tengo que decir, el Caravaca, le digo Caravaca porque es el nombre que tiene, no lo sé, por eso le digo Caravaca. El Caravaca este pidió perdón, y yo creo que eso lo honra bastante. Yo creo que eso lo honra. Porque hasta donde estuve investigando todo, el hombre se quedó. O sea, no es que el tipo se fue corriendo. Él se quedó, esperó a la policía, vino un policía, y el hombre le dijo, mira, lo que sucedió fue esto. El padre le mostró al policía y le dijo, esto fue lo que él escribió de mi hijo. Y el policía dice que le dijo, yo tengo un hijo de 10 meses y tengo un arma. No sé cómo hubiese reaccionado si me hubiesen dicho eso de mi hijo. Claro, yo entiendo que la cultura del honor es un poco cabrona, porque está dispuesto a tomarse la ley por sus propias manos, y a veces, en la ley por tu propia mano, no hay mucha razón, digamos. O sea, el uso de la razón, no estoy hablando de que no tenga razón, sino que no se razona mucho, se actúa más bien por instinto. Yo lo entiendo, y esa es la parte mala, diría yo. Pero ojo, yo creo que él se mantuvo bastante controlado todo el tiempo, porque él le pidió disculpas a todos los presentes, y dijo, estoy defendiendo a mi hijo, fue lo que dijo. Y se quedó hasta el final, hasta esperar que viniera la policía, y quisieran con él lo que tenían que hacer. O sea, se comportó hasta cierto punto de manera honorable. La cultura del honor tiene eso, que en ocasiones actúas de la manera honorable, hasta cierto punto, incluso en tu propio prejuicio. Eso es interesante. Pero bueno, vamos a seguir. Es algo de hombre versus hombre, esto no es matar a alguien, sino defenderse de la obra. ¿Sí? Es que este es el problema, que tú sabes que nadie se va a ocupar de esto. Tú sabes que te vas a meter en juzgados, en esto, en lo otro. Estamos hablando de un país donde invaden tu propiedad, y tienes que pagar el agua, la electricidad, tienes que pagar prácticamente todo, y no puedes hacer nada. Y si te metes, vas y lo sacas a patadas, entonces eres el malo de la película. Estamos hablando de un país así. Estamos hablando de un país donde esta mujer está defendiendo a un tipo que hace chistes, que rozan la pedo, y está defendiendo a un hombre así. Imagínate tú en las leyes cómo está ese país. Entonces aquí es donde, de alguna manera, va a resurgir la cultura del honor. ¿Por qué? Porque la gente no está confiando en las instituciones, no está confiando en las leyes. Ese es el gran problema de lo que está sucediendo en España. Pero bueno. Tú a porrazos. A mí me genera una sensación, a ver, como confusa ver estas imágenes, porque yo estoy de acuerdo contigo. Creo que ahí hay una libertad. Los insultos no son delitos. Esto se lo quiero dejar bien claro a ustedes. Los insultos no son delitos. ¿Ok? La libertad de expresión incluye los insultos. Ahora, lo que sucede es que después te tienes que bancar lo que pueda suceder detrás. ¿Ok? Es un gusto ser parte del patriarcado. Saludos, Green. Un saludo, bro. Y hay unos abusos. Hay un abuso del humorista. Hay un bebé por medio. Hay un niño. No estoy apoyando para nada la violencia en esa relación. Además, la cultura del honor del araquiri deben aplicarla a los violinistas o desvividores. No creo que ellos se lo vayan a hacer. Pues él habla de proporcionalidad y, ojo, aquí no manejamos armas, pero entonces en otros sitios la proporcionalidad está... La proporcionalidad cuando pega son tiro. Claro, cuando pega son tiro. Este señor de... ¿No? ¿Pero proporcionalidad de qué? ¿De qué proporcionalidad están hablando ustedes? Es un hombre frente a un hombre. Y ya está. ¿De qué proporcionalidad habla? El discurso de la proporcionalidad es lo más absurdo que yo he escuchado en mi vida. Si alguien entra a tu casa a robar con un cuchillo, tú no puedes responderle con un arma porque tienes que ser proporcional. Y te dices, ¿cómo yo voy a ser proporcional? Con alguien que entra a mi casa mientras estoy durmiendo, que ya ahí hay una desproporcionalidad en su favor. Con alguien que ya está armado, otra desproporcionalidad a su favor, etcétera, etcétera. El discurso de la proporcionalidad yo nunca lo he entendido. Hermano, si le tengo que dar con una bazooka, con una bazooka. ¿Qué tú hacías en mi casa? El discurso de la proporcionalidad no lo entiendo. Y aquí es uno frente al otro. Tú no me dijiste esto. Asume las consecuencias ahora. Pero sin armas, sin nada. No hay... Esto es una locura. Bueno, son mujeres... Entiendo que también iba a montarla porque si no te gusta el humorista que está haciendo bromas respecto a tus hijos. Que para mí eso es sagrado. Sagrado. En ese territorio jamás debería impedirse. ¿Para qué te vas luego a verlo a un escenario? Pero tú no te das cuenta que lo fue a buscar, amiga. ¿Lo fue a buscar? Creo que esta es la Susana Griso esta. ¿Lo fue a buscar? Entonces, claro. Este tipo, el Caravaca... Infineable VT Cheered. Tiene... Ah, pero cuando les pasa a ellos... No, no, no. Atiéndeme una cuestión. Si este chiste en lugar de a un bebé... Lo que pasa es que los hombres, los niños, los ancianos, ahora mismo están vilipendiados en nuestra sociedad. Si este chiste fuera con respecto a Irene Montero o a una mujer. Vamos a poner a una mujer para no personificarlo. X50. Es un buen debate. Me hiciste recordar cuando terminé en la comisaría porque un vecino mío le faltó el respeto a mi madre en mi presencia y el tío terminó como no te imaginas. Desafortunadamente mi madre y yo terminamos en la comisaría, ella todo nervioso. Toda nerviosa, eran llorando y yo pensativo. Pero joder, no sé por qué no pude contenerme. Pero yo creo que no le va a seguir faltando respeto probablemente este hombre a los niños. Entonces, por ejemplo, Caravaca pone con respecto a Isabel Díaz Ayuso que siempre cabe a alguien más. Como que si la violinizan no pasa nada. Yo leí chistes también contra el negro de Vox. Que le digo así porque le dicen el negro de Vox. Al negro de Vox le dijo algo como que su madre solamente paría mierda o algo así. O que lo que salía por las partes íntimas de su madre solamente era mierda y que de ahí había salido él o algo así. Le dijo eso también al negro de Vox. Porque este tipo trabajó en la resistencia. O sea, este tipo lo que está intentando hacer es ganar puntos para poder trabajar en esos lugares. Entonces, ¿qué pasa? Que ya tú estás buscando un estatus político a través del humor, del humor negro, ¿no? Y claro, tú tienes que entender que en algún momento puede tener una respuesta que no sea la que te estás esperando. Que no sea precisamente pacífica. Porque nuevamente, te estás metiendo con los familiares de las personas. Y eso a veces a la gente, sobre todo en culturas del honor, en sociedades que se practica la cultura del honor, pues te puede, ¿sabes? De Isabel Díaz Ayuso también vi otro tuit que hizo un chiste con respecto. Isabel Díaz Ayuso tuvo un aborto espontáneo, no sé si lo saben. Y perdió, perdió su bebé. Y él hizo un chiste de que quién iba a querer estar nueve meses dentro de Isabel Díaz Ayuso. Que Isabel Ayuso había abortado porque quién iba a querer estar nueve meses dentro de su cuerpo. Y claro, ese tipo de chistes, bro, yo creo que es un chiste. Yo el del niño no lo veo tanto como chiste. Porque eso más bien lo veo como una aseveración, no como un chiste. No veo que intentara hacer ningún tipo de chiste detrás. Aquí sí veo un chiste, por ejemplo. Pero tú tienes que entender que ese tipo de chistes te pueden costar caros. Tienes que entenderlo. Es así. Bueno, pero entonces estás en contra de la libertad de expresión. No, hazle el chiste. Después báncatela. Te la tienes que bancar después. Porque la vida es así, acción y reacción. La libertad, ningún tipo de libertad viene sin responsabilidad. Esto es algo que los progres no entienden. Sobre todo los liberales de aquí, de los Estados Unidos, que son los progres. Aquí los liberales son los progres. En Estados Unidos es diferente. Y claro, ellos no han entendido eso. Piensan que la libertad es total y que la libertad no conlleva responsabilidad. No hay ningún manual liberal que de alguna manera impulse la libertad sin responsabilidad. Ninguno. Entonces, tus palabras tienen una responsabilidad. Ustedes recuerdan esta parte de... Esto también es cultura del honor. Déjenme buscárselos aquí un segundo. De... ¿Cómo se llama cuando...? Una cosa. Leónidas... Esto es Esparta. Aquí, en este pedazo, hay una parte muy interesante. Porque ellos están hablando... Viajado desde Persia. Antes de hablar... Aquí. Es aquí. Exactamente esto era lo que estaba buscando. Miren lo que Leónidas le va a decir. Antes de hablar persa. Antes de hablar... Entiende que en Esparta toda persona, aunque el rey sea quien lo envíe, es responsable por lo que diga aquí. O sea, tú eres responsable de lo que tú vas a decir. Y esto son cosas que yo creo que en este tiempo la gente no asimila bien. No entiende bien que tú eres responsable de tus palabras. Y él la pagó. Ya está. Él la pagó. Entonces, a este tipo después lo acusaron de absolutamente todo. Porque pertenece a esta organización que se llama Núcleo Nacional. ¿Ok? Yo estuve buscando los principios de esta asociación. Porque de todos modos me interesó el tema, ¿no? Dije, déjame buscarlo a ver qué onda con esta gente. Y... Uy, ¿no se puede ampliar o qué onda? Él no me deja ampliar. No, no me deja ampliar. Bueno. Tiene varios puntos. Porque yo vi que el tipo cree en el plan Calergi y todo eso. Yo no estoy de acuerdo con absolutamente nada de lo que se plantea. Pero, por ejemplo, las bases ideológicas de este. Fomento de la natalidad. Promover núcleos familiares tradicionales. O sea, papá, mamá y nene. Ahí no estoy en desacuerdo. Fomentar y proteger nuestra raza y cultura. Aquí estoy en total desacuerdo. De hecho, creo que los primeros que se han encargado de eso son los españoles. Que han procreado por el mundo entero. Han mezclado su raza en todas partes. Aquí, evidentemente, estoy completamente en desacuerdo. Rechazamos el relativismo ateo. Y preservamos los valores y tradiciones cristianos. Aquí estoy de acuerdo. Tengo nada que cojetar ahí. Sanidad y educación pública de calidad. No estoy de acuerdo. Únicamente para nuestro pueblo y fomento del deporte. No estoy de acuerdo tampoco que sea nada más para su pueblo. Primero, estoy en contra de la sanidad pública. No estoy en contra de la sanidad pública. Estoy en contra de que sea la única sanidad que exista. Porque después de decir, de calidad, eso es un deseo. Sanidad pública de calidad es un deseo. Pero bueno, nos oponemos a los medios difamatorios que nos corrompen. Y en vez, ¿qué dice? Envenenan. No estoy de acuerdo. Yo quiero todos los medios de comunicación. Los que sea. No me importa. Se los digo para los que después dicen. No, es que tú te identificas con este hombre. Yo con este hombre me identifico en tres o cuatro cosas. ¿Ok? Muy poquito me identifico con él. No es que yo crea que lo que hizo esté bien o mal. Simplemente porque coincide conmigo. No coincido con él en prácticamente nada. Economía sólida e independiente capaz de facilitar... Sólida e independiente. Bueno, me dicen. En el mundo de la globalización. Capaz de facilitar la producción empresarial e integrar a los trabajadores en un modelo económico comunitario. No estoy de acuerdo. Bueno, además está de decir, soy liberal. O sea, esto no tiene nada que ver conmigo. Miren cuántos puntos en desacuerdo. Defensa de la unidad de España y sus fronteras. Bueno, ahí estoy de acuerdo. Cada país tiene que proteger su frontera. Capaz de conservar y proteger las diferencias culturales de nuestras regiones. No estoy de acuerdo. Manteniendo las unidades en la misma patria. Es que ya esto es un nacionalismo, digamos, en esteroide. Defensa y preservación de la naturaleza y biodiversidad que nos rodea. No estoy de acuerdo. Yo creo que hay que, de alguna manera, proteger y preservar la naturaleza. Pero no a costa del hombre. ¿Ok? Pero bueno, rechazamos la deuda que esclaviza a nuestro pueblo. Bueno, ahí no tengo nada conmigo. Esos más o menos son los principios de... Gracias a Lanz 88. Son los principios de esta asociación a la que él pertenece que dicen que es neonazi. Particularmente estoy muy distante de este hombre. Pero les diría más. Si fuera comunista, igual entendería el por qué él hizo lo que hizo. Si él fuera comunista, estoy hablando. Yo entendería el por qué él hizo lo que hizo. Vaya, si fuera Roberto Vaquero, por ejemplo. Yo lo entendería. A ver qué más dice. Vamos a ver qué más dice. Mira, el padre... O sea, pobre bebé. Pobre bebé que tiene ese padre. No digo más. Lo que ha dicho en el mensaje es que su hijo... Estamos hablando que este mismo hombre pidió perdón ya. Él ya pidió disculpas. Ya pidió que lo perdonaran y todo esto. Realmente sea homosexual cuando sea mayor. Luego es verdad que el siguiente comentario... Perdón. No, no, no. Ha dicho que no pasa nada si es homosexual. Le dice el padre. Nada ni nadie... Podrá evitar la posibilidad de que sea... La probabilidad. La probabilidad. Es por mucho que tú hagas estas letras de odio. Por mucho que tú estés en contra del colectivo homosexual. Nada te puede... Nada puede impedir que tu hijo sea quien es. Lo que pasa es que la segunda parte siento que es de... Mira a esta señora lo que dice. Nada puede impedir que... Un niño de tres meses... Mira la justificación de esta mujer. Para que digan que tu hijo de tres meses va a estar comiéndosela a un negro. Dice que nada va a impedir lo que él... Señora, usted está pirada de la cabeza. Yo la televisión española como que no... No entiendo bien la televisión española. No entiendo bien. Yo no la entiendo bien. Pero bueno. Esto no es España. Esto no es España. Esto es la televisión española. Pero no es para ir tomárselo como este. Hablamos de una persona neonazi con ideas radicales de extrema derecha. Una persona que está condenada por delitos... Señora, no hay que ser neonazi para defender a su hijo. Se lo digo nada más para que lo tenga claro. Que si alguien hace chistes pedos de tu hijo, probablemente tú también te vas a enojar y mucho. Pero es que además, todas ustedes que son feministas y todo esto, pro colectivo LGBT y todo esto. Si se hace este mismo chiste de un gay o de una mujer, pues decir algo. Yo hago este mismo chiste de... Es que no quiero poner nombre porque después me van a decir. Pero hago este mismo chiste de una de ustedes, de una de ustedes mismas. Y él, vamos, lo que me estarían poniendo como un bombito. Porque es la verdad. Si este mismo chiste se hace con respecto a una mujer, lo que pasa es que a ustedes no les importan los niños. Ya a ustedes la conciencia se les ha cauterizado de una manera que no les interesa lo que le digan a los niños. Es impresionante. Esto hace 20 años, hace 30 años hubiese sido una aberración. Hubiese sido una locura. A día de hoy, ustedes defienden al tipo que está haciendo chistes pedos. Es increíble. Impresionante. Para mí es impresionante. Pero bueno, yo qué sé. Un segundo, eso todo lo hace todo. Hacer proclamas en canciones contra personas de otras razas y de otras etnias. Por lo tanto, ¿qué vamos a esperar cuando lees ese mensaje? Que va a ir contra él. No me parece ni desagradable, honestamente. Me parece gracioso. No me parece desagradable. Es una forma muy coloquial de hablar, que no es mi forma de hablar. Yo no lo voy a repetir en esta mesa. Pero para empezar, el chiste está bien redactado. Es verdad. Bueno, y ya esta señora dice que el chiste, que a ella no le parece ni siquiera desagradable, que alguien diga que un niño de tres meses va en un futuro a comer cepollas negras. Y de gente de la construcción, no de fútbol. Es un chiste hasta clasista, si se quiere. Estoy hablando por ellos, no por mí. Pero si se quiere, es un chiste hasta clasista. Porque encima eres un negro de la construcción y no un negro futbolista. Pero dice ella que incluso está bien redactado el chiste. Mira tú el nivel de defensa que hacen del man. Lo de la televisión española para mí es incomprensible a día de hoy, hermano. Es incomprensible. Son mujeres grandes las que están haciendo esto. Nada ni nadie podrá evitar la posibilidad de que tu hijo, a partir de ahí, lo que sea. No se está metiendo con un niño de tres meses. No. ¿Y a quién se está refiriendo, señora? Cuando habla de ese hijo, ¿de quién está hablando? El que trajo la cigüeña. ¿De quién está hablando? A ver, ¿con quién se está metiendo entonces? Es que... Mamita. Mamita. Sí, es peor esta gente que el Caravaca, como me están poniendo en los comentarios. Porque por lo menos Caravaca pidió perdón. Esta gente la siguen embarrando más. O sea, lo de esta gente sí no tiene, para mí no tiene nombre. Es un demagogo, además de un sinvergüenza, un demagogo. Porque va y... Demag... Yo no había visto este video. ¿Usted va a hablar de demagogia? ¿Usted va a hablar de demagogia? ¡Guau! No, esta mujer ya se superó. Se superó. Es que si está tergido, eso no es la realidad. Se ha metido con él, directamente. Se ha metido con él directamente. Cuando le habló de tu hijo, se está metiendo con él, directamente. No, no le habló del hijo. Le dijo tu hijo, pero no es el hijo. A ver, porque creo que es que lo tengo por aquí. Por evitar la posibilidad de que sea gay. Y de mayor se arte... O sea, está hablando claramente del hijo. Nada ni nadie por evitar la posibilidad de que sea gay. Ojo, esto tienen que tener en cuenta que él lo publica en una fotografía. En la fotografía con el niño, ¿ok? De mayor se arte de mamar polla de negro. Y de negro obrero. Nada de futbolista. Qué sabio es el tiempo. Toca esperar. Wow. Wow. Y esas 18199 cheer x50. Y esas mujeres son las que lloran por la sexualización y cosificación de las mujeres. Sí, sí, sí. Ojalá esas tipas no tengan hijos. Mira, esas mujeres... Porque me da hasta pena por esos niños. Por este chiste... España va a cuesta abajo. Su sociedad cada día... Esas mujeres, por este chiste, en el que dicen que deben de haber violinizado Isabel Díaz Ayuso, no dicen nada tampoco. Si este mismo chiste se lo hace alguien de derechas a Irene Montero, se acaba el mundo. Ese mismo chiste. Se acaba el mundo, ¿eh? Se acaba el mundo. Y aquí mira, ánima lo que puso. Cuando te crees intocable porque eres un guerrero de la justicia social y has llamado nazi a todo el que discrepa un mínimo discurso hegemónico sin que pase nada, cuando te encuentras con un nazi de verdad. O sea, lo que sucede cuando te encuentras con un tipo que de verdad, pues, practica de alguna manera todo este tema. A parecer han cancelado una presentación. A pensar hacer comentarios sexuales con niños de tres meses. Yo creo lo mismo. Este es de lo que pasó con... Y aquí está el perdón. Esto era lo que les quería poner. Él ya lo dijo. Tras lo sucedido, lo que pretendía ser un chiste finalmente ha sido un comentario desafortunado y no apropiado por mi parte. Mis disculpas a las personas que se sienten afectadas. Aparquemos la violencia y dejemos un buen mundo para que las personas crezcan libres. Abajo Alberto le puso, acepto tus disculpas, Jaime. Defiendo la libertad de expresión de la misma manera en la que defiendo el derecho a responder. No te deseo ningún mal y espero que esto sirva para que otros comprendan que los niños son sagrados. Un saludo. O sea, estas mujeres están defendiendo a un tipo que él mismo está reconociendo que lo que hizo está mal. Es impresionante, es impresionante. Es de locos. No creáis, España siempre ha sido una tierra de guerreros. Ya la gente está despertando. Si es que el gran problema es que generalmente las personas fuertes... No de España, de cualquier país. X-50. Desvían el tema haciendo pensar que le pegó por decir que su hijo podría ser gay. Claro. Me pregunto si habrían condenado al padre en caso de haber sido ese mismo comentario hacia su hija niña. Claro. El tema es que la mayoría de la gente que de alguna manera tiene esta cultura del honor y más o menos, pues tiene esos ciertos principios. Generalmente no son violentos. No intentan acudir a la violencia. A la izquierda recuerden que todo lo resuelve con tiros en la nuca. Siempre ha sido así. En todas partes. Y claro, ahora pasa esto y te quedas como diciendo, es que es el colmo, macho. Ya que tú lo defiendes y digas, no, solamente fue un chiste. Ni siquiera se estaba metiendo con el niño. Dale. Dale, boludo. Dale. Dale. Si se lo hacen a un niño no pasa nada. A un niño que sea hijo de alguien de derecha. Si se lo hubieran hecho al hijo de Irene Montero, todo hubiese sido completamente diferente. Todo hubiese sido completamente diferente. Que nuevamente, yo creo que tiene el derecho a decir lo que se le venga en gana. Después, imagínate tú. Yo qué quiero que te diga. Así es como yo lo veo. No sé cómo lo verán. Vamos a cambiar el tema ya porque yo quería nada más hablar de este tema para que tuvieran más o menos toda la información. Ah, mira, aquí está el video para los que no lo vieron. Tenía por acá, pero aquí está el video. Como se ha sucedido fue más o menos esto. El tipo fue... ¿Eh? Hombre. Hombre. ¿Eh? ¿Eh? Le pegó un cachetazo. Le pegó con la mano abierta, ojo. Le pegó un cachetazo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué son los pedófilos? Aquí hay un hombre que sale a responder porque le dice, eh, ¿qué está pasando? ¿Qué son el hijo? ¿Eh? ¿Quién es Jaime? Y esto va por los comentarios pedos y todo eso. Jaime Caravaca. ¿El cómico que ha sido agredido en plena actuación? El humorista Jaime Caravaca ha sido agredido por un hombre mientras hacía en directo uno de sus shows. El autor de la agresión ha subido al escenario acusándole de comentarios pedófilos contra su hijo y posteriormente propinándole un puñetazo. No le dio un puñetazo, fue un cachetazo. Trata de Alberto Pugilato, líder del grupo musical Pugilato y perteneciente a movimientos de derecha radical. En cuanto a los comentarios pedófilos en los que hace referencia en la agresión, estos tuvieron lugar en la... A ver, esto fue lo que sucedió, que él saca una foto con su hijo y ahí es donde él le pone eso, ¿entiendes? Evidentemente se estaba refiriendo al hijo. Es evidente que se estaba refiriendo al hijo. Que estas mujeres, de verdad, estén tratando de manipular lo escrito, es vomitivo, hermanos. Es vomitivo. Por lo menos no ignores la realidad. Tú puedes estar de acuerdo con uno o con el otro, pero por lo menos no ignores la realidad, ¿sabes? Pero bueno. Yo igual creo que puede ser un chiste. Es más, si lo crees en serio, también creo que tienes el derecho a creer eso en serio, mientras no lo hagas. Porque yo creo que tienes el derecho a la libertad de expresión. Ahora, si el día de mañana Irene Montero te denuncia, vas a tener que ir a un juzgado. O sea, vas a tener que responder precisamente por tus palabras. Como debe de ser. Hace un tiempo atrás, yo recuerdo que la rusa esta, ahora se me olvidó el nombre. Fernando Díaz Villanueva dijo que ella era putinista. Porque ella está a favor de Putin. Claramente, es una rusa que vive en España. Y ella lo denunció. Y Fernando Díaz Villanueva fue y ganó el juicio. Perfectamente puede pasar lo mismo aquí. Puede ser que él haga el chiste de este y que vayan a un juzgado y el tipo gane. Perfectamente puede pasar lo mismo. Y donde Caravaca suele hacer comentarios salidos de tono. En esta ocasión comentó la foto de Pugilato y su niño de escasos meses. La ironía y el sarcasmo son el núcleo de las intervenciones de Jaime Caravaca en cada una de sus presentaciones como humorista. El cómico, original de Murcia, colaboró durante cuatro años en el programa de David. Y esto es lo que les digo, que él estuvo en este programa y se ve que ahora mismo, como ya no está, lo sacaron, no es tan gracioso, lo que sea. Él tiene que buscar puntuar lo más alto posible para entrar en estos lugares nuevamente, para volver a estar en el mainstream, para volver a ganar algo. David Broncano en La Resistencia. Caravaca ha destacado en todos sus trabajos por su estilo irreverente y su capacidad de abordar temas polémicos con un tono sarcástico. Temas polémicos con un tono sarcástico. Nada, ese era el video.